Hola, hola a todos, vamos a continuar con 144 horas y media de juego Persona 4 Gold, de nada de verdad Volvieron Dojima y como se llame que no quiere terminar su enlace social Así que, eso Bien, no me diste dinero Me tenías que haber dado dinero Es por la noche, acabáis de volver Os sentís ofendidos Si me piro Por ahí Tengo que quedar con Gente Creo Ah, pues sí que me puedo ir ¿Habéis comprado cosas para nevera? Por cierto, el muñeco de nieve Teddy sigue ahí Así que eso, estamos en Twitch Y estamos en cosas Y eso Y el muñeco de Teddy sigue aquí, no puedo interactuar con él Naoto Tenía que ¿Llegaba ya a nivel 10 o no llegaba ya a nivel 10? Esa es la pregunta Importante de aquí Porque tenemos que hacer el nivel 11 Con Por los viejos tiempos voy a ver si tengo bichos para darle al A Kijiko Ey, ¿cómo están los parroquianos? En días como estos hace un frío del carajo Efectivamente Eh, ¿puedo darle de comer a Kijiko? No, tal vez No tengo un regalo No le hace falta tampoco, pero bueno Hay que pescar el gato Ya lo sé Naoto estaba ya lista para subir Tenemos confirmación en eso porque honestamente No me acuerdo Y si la cagamos Es malo Yo eso lo digo Cagarla Es malo Pero a la vez puede que es bueno Pero no, va a ser malo Vamos a Al río No veo naotos Aunque No, por la noche estaba enfrente de la tienda de cómics O de libros en general Que no hemos podido leer todos los libros Pero iba a ser imposible Y tenemos que pescar Algún pez Que no haya comido el estúpido gato Oye, ¿está más nevado que otras veces o me he vuelto yo loco? Vamos a pescar Pero una cosa no hubo Bueno, estábamos en domingo No hubo live stream ayer Así que voy a tirar honestamente bichos de mierda Porque peces grandes le he dado Y le he dado definitivamente Al gato Un guardián Pero Voy a tirar Uno de cada de estos Y el resto voy a ver si pesco otro guardián Porque me gustaría seguir teniendo un guardián en los pantalones No te voy a mentir Solo le di peces de mar Mentira Le di peces grandes también Estoy bastante seguro Y le di un guardián ¿Qué cojones peces grandes? De hecho le di el guardián de mar Si quiere mi guardián de río Si lo consigo pescar No se lo va a llevar Ni de coña Genjiayu Quería realmente peces de colores Aquí Pero bueno Me gustaría un pez pequeñico Voy a tirar otras Migajas de pan Este Por estar seguro de que le doy variedad Creo que me hace falta darle un pez más ¿No? Solamente Te espero Sería mucho si no Tal vez Pero aún así Estúpido gato El otro día farmeamos Consiguimos los objetos Tengo que entrar a las misiones Mañana Porque los sábados Esto es El pez de colores rojos El genji se lo di ya Yo creo que estéis todos locos Amber, sima o trucha La trucha siempre es buena Y creo que esto puede o puede que no sea una trucha Son dos más estúpidos gatos Y siempre son los puñeteros gatos Nada más que pedir Pues el guardián no se lo pienso dar Que conste O sea No hago la misión Antes que darle otro guardián Si consigo pescarlo Que esa es otra Que también Como si pescar el guardián Fuera como fácil Completar todas las misiones Depende del gato Trucha De ahí nada Y eso es bueno Porque estoy hasta las narices del gatico De los cojones Nada más que tocar los huevos Una de estas Por si pesco Lo que quiera ser Que me falte Y un par de intentos de guardián Pero no va a salir Nada más que por Porque sí Por fastidiar Quiero terminar con un guardián en los pantalones Que ni siquiera tengo a Mara No podemos ir sin Mara Au Por la vida Esto no puede ser ya Que además es invierno y hace frío Necesito Abrazarme por la noche al guardián Para que me dé calor Corporal Genji De esto ya tenía ¿Eh? Que le den A pescar guardianes Dos intentos Esto no es un guardián Es un pez grande Que creo que ya le he dado al gato Lo cual es totalmente inútil Para mí Y mis objetivos De dominación mundial Y Con un guardián en los pantalones Porque un guardián en los pantalones Tampoco sobra nunca En todas situaciones Siempre es bueno Y pescar Sigue siendo Todo lo frustrante Que puede ser Y estamos Técnicamente Perdiendo aquí una noche Podemos estar leyendo O montando modelos O yo que sé Rascándome la huevada Pez grande Que creo que ya se lo ha comido el gato Y Un último intento Guardián Uno, dos y tres Guardián Tú no eres un guardián Esta era de prueba Esta no contaba Era de prueba Guardián ¿Veis? Y esta tampoco varía Porque también era de prueba Pero esta es definitivamente La buena Eso es lo que diría Si no fuera de prueba Quiero un guardián No te voy a mentir Nada más Que por el hecho De tener un guardián Y porque sí Joder ¿Por qué no? Guardián Yo quiero un guardián Dame un guardián Guardián No guardián Esta definitivamente El último intento Pero es que Guardián Es que es el guardián Estúpido guardián ¿Veis? Definitivamente Era el Definitivamente Último intento No como este Que sí que va a ser Tampoco el último intento Ya No Que le den Estúpido guardián Paso Cogeré a Mara Sacaré a Mara Después de un intento más Definitivamente Creo que a lo mejor Extinguido a los guardianes Por eso hay que dejar Por lo menos un par De la especie Para que procreen ese Es imposible Que le den Paso Pez grande De hecho Sabes que no Pez grande que le den Quiero en todo caso Una ambersima De esos Por si acaso El gato se pone exquisito De las narices Estúpido gato Y tú creo que no eres Tampoco la ambersima No sé Cómo tienen que salir Las olas Pero lo que quiera salir Ya Ha salido exactamente Lo mismo Da igual Estúpido guardián Estúpido gato Estúpido Y nada va Ojalá Acabe En el mundo De la televisión Enterrado en la niebla Y todos Convertidos en sombras O algo por el estilo Y puede que O puede que no Se acabe cayendo la luna De todas formas Porque si tú Ah mira Pues si es lo que quería Eh Todo bien Todo ha salido A perder Mi hija O sigo sin tener guardián Nada es lo mismo Todo está perdido Ni siquiera los rumores Me pueden Ni siquiera son rumores Yosuke Siempre jodiendo a la marrana No te quiero decir nada Pero te lo digo todo Ey anime He oído que Teddy He oído de parte de Teddy Que el Nako-chan Ha salido del hospital Tío Que alivio Por fin Me siento como si el caso Estuviera Definitiva Definitiva Definitivamente cerrado No como las últimas veces Que estaba definitivamente cerrado También Porque Caso cerrado Y eso Oh si Estaba hablando con vosotros Eh ¿Qué te parece Darle una Hacer una fiesta De bienvenida O de vuelta a casa Anako-chan Si ¿Por qué no? Si será por fiestas En el personal 4 gold Han añadido nada más Que fiestas Yo creo Para gente Vamos a celebrar Yo que sé Las Bodas de Bronce De Los padres De Yosuke Bronce no son 5 años Nada más Creo que mejor no Pero da igual Estoy seguro Estoy seguro De que le encantará O Te estás ofreciendo Voluntario Para organizarlo El caso está cerrado No se puede hablar Más del caso Porque está definitivamente Cerrado No se me ocurre Nada más Que pudiera O pudiese pasar Pero te he hablado Alguna vez de Marie Y cómo Se aparecen mis sueños Y todo eso No Yosuke Da igual Estoy seguro Que le encantará ¿O te estás ofreciendo Voluntario Para organizarlo? Si no Tal vez Estoy seguro Que le encantará Está bien Entonces Está en marcha Encontrémonos En lo de En Yunes En donde siempre En Yunes Mañana por la tarde Ok Pero tengo planes Tal vez ¿Quieres personas nuevas? ¿Te puedo A lo mejor Tentar con personas nuevas Para no perder una tarde? Se lo diría de hace más Ja ja Ya me estoy Animando Me estoy excitando El tío de las gafas Sigue corriendo Me encanta El día que no aparezca corriendo Creo que todos los días De la niebla Aún así aparecía corriendo Sí que de verdad Hubiera sentido Que estábamos en peligro mortal Y que todo el mundo Puede que muera Pero Si algún día El tío no hubiera salido corriendo Entonces ya no sería lo mismo Y digo Ahora sí que Se acaba el mundo Mañana vais a celebrar La vuelta del hospital De Nanako ¿Qué vas a hacer hoy? Guardar partida Y tengo que entregar misiones Que hice Aposta ayer Y que de repente Mañana Que de repente Mañana Me la lien No me viene del todo bien No te voy a mentir Josuke quiere su persona Cheto guay Naoto puede que quiera quedar Pero antes tengo que entregar misiones Y me acabo de acordar Que hay una misión En el piso de arriba Naoto estaba disponible Creo No sé si la he confundido Con Con Kashiwagi Lo cual honestamente No hay excusa Pero bueno Tú Loca Tengo Orichalcum Me costó Razonablemente Encontrarlo No te voy a mentir Eres realmente Impresionante Anime Ahora puedo crear Nuevos Palos De estos Zauris Pa buscar agua O espíritus O ¿Qué te dedicabas a hacer? Bien hecho Ahora No seas modesto Acepta esto Has obtenido Un abanico Guay Me ha visto cara de loco mía Fantástico Dicen que la plata Es mejor que el oro Es realmente un objeto Excelente Era un abanico de plata De no sé qué Aunque ahora sí El oro Me parece más valioso No La que ¿Qué estaba buscando? ¿Oro? ¿Con Palos Zauris? Vale Vale para eso O sea Era para buscar agua De toda la vida Puede o puede que no Petróleo También Pero oro Sí No veo ¿Por qué no? Buscaba agua No está en el desierto No está en el desierto todavía Puedes abrir el grifo Puedes ir al baño También No sé Te doy las gracias anime Gracias Como te llames Puede o puede que no Familiar del tío Que iba siempre de samurai Todos locos Todos locos Y aparte Casiwagi Y aparte Tengo que ir a ver el gato Casiwagi Casiwagi No Tengo que ir Al otro edificio Para cambiar Un objeto Por otro Y entonces El objeto Ese es el que buscaba Casiwagi Cierto Si no tal vez Puede ser En el segundo piso Me acuerdo bien Porque generalmente No me acuerdo bien Pero el caso es que Estamos ya Casi casi Las misiones Acidas Y eso es bueno Y puede que vaya el váter Aquí en este edificio Que no vengo nunca Oh Si son los Los zapatos de animal Te los Cambiaré por La bota Vidar Estas Como se llame ¿También necesitas algo más de mí? Mi maestro Me Elogio hoy Voy a Trabajar más duro Todavía mañana No sé A qué demonios Te dedicas Honestamente No me importa Vamos al váter No es el tiempo Para reflexionar ¿Recuerdas? Que Tanaka Está los domingos ¿Qué clase de mercancía Habrá esta vez? No lo sé Pero no puedo esperar Y es mañana Y mañana por la tarde Vamos Me cago en Yosuke Vamos a perdernos A Tanaka Por tu culpa Estoy seguro De que es lo que va a ocurrir Por tu culpa Y tus reuniones Del club este De investigadores Super guays Que hemos investigado Muchísimo Vamos En plan Scooby-Doo A Casco Porro Voy antes de No sé por qué Voy a Casiwagi Iba a decir Voy a por el gato Pero al fin y al cabo Da igual El orden Me pregunto Me pregunto Si alguien Tiene algo así ¿Qué me pedías? Ahora que lo pienso Bien estudiante En el edificio De prácticas Que cambia cosas Me pregunto Tengo tus botas Tengo tus estúpidas botas Coge las botas ¿Por qué no aceptas Cuál es la misión Realmente? Aquí falla algo ¿No tenía ya las Botas monas? ¿Y las acabo de cambiar? ¿La he cagado? ¿O tenía que O tengo que fabricarlas? Un momento No se lo he cambiado Lo he leído al revés Lo del tío ese Creo que tengo que fabricar Las botas vidar Esas de las narices A cambio de las botas monas O lo que mierda sea Creo que Creo que lo he hecho Al revés Y no he llegado a cambiar Nada Y lo he entendido Al revés Creo que tengo que fabricar Las botas Que aún no tengo En Daidara ¿Es eso? Me había entrado el pánico ¿Has venido a ver mi arte? Por supuesto No veo por qué no Tengo que venderlo todo El orichalcún ya está cambiado No hay peligro de joderla Vender cosas de vender Además me dan cuartos Y cuartos es bueno Y esto lo tengo que comprar Bien Fantástico Lo estaba pensando al revés Y más objetos Que me parecen todos Buenísimos No veo Porque seguramente sean buenos Son de la última mamorra De farmear en ella Pero bueno Eh No he comprado Ningún arma de Daidara Pero ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? Tengo supuestamente La espada mata dioses 5.000 Aunque puede o puede Que no la cambie Por un bate de béisbol normalito Que mola más Chie Botas Vidar ¿Qué estadísticas tienen? Están bastante chetas No te voy a mentir Son ligeramente mejor Que los zapatos guays Que tengo Pero con más puntería Y estos son mejores aún todavía Pero si me los ven de Tanaka Me sientan más mejor ¿Quieres equipártelas? No Porque las voy a cambiar Así que eso ¿Lo de Chalkun no era Para una persona de No King? No, no, no Lo de Chalkun Era para la loca De los palos De Zahori Para buscar oro O no sé qué Probablemente oro Probablemente petróleo Y... Ahora tengo que cambiar esto En el... Vale, no Sí Tengo que seguir todos los pasos Al edificio de prácticas Ah, es verdad Pero tengo Tengo Cogí a posta Farmé dos O Richalkun Porque creo que me daban Armas buenas Por ello Eh, no ¿Qué cojones? Kanji Perdona Lo siento No estoy pensando Estoy yendo en plan automático Y eso es malo Estoy... Que digo Voy a quedar con Kanji Porque yo ¿Qué coño sé? Oh Son las botas Vidal Ahora sí He oído que Incluso Camina Sobre la destrucción No sé qué No estoy seguro De qué significa eso Pero suena increíble Claro que sí Te lo suplico Por mi vida Por favor Cámbiamelas Por el arma que he hecho Sí No veo por qué no Por unas botas De animal De zapaticos De animales Muchas gracias No vale echarse atrás Oye Eso no vale Después de que me has dado Una puta mierda Quiero decir Puta mierda Quiero decir Botas de animal No te lo puedo agradecer Suficiente Lo haré lo mejor Que pueda a partir de ahora Por curiosidad ¿Qué estadísticas Tienen las tontunas estas? Ah Tienen las mismas Estadísticas A lo mejor No tienen estado alterado Tienen las mismas estadísticas Que los botas Que le acabo de cambiar No te lo pierdas Ahora sí Y no sé si me dejará Quedármelas Casiwagi Pero lo dudo Casiwagi Tengo zapas De animal Y todo eso Oh estás aquí Por las sandalias Realmente Le enseñas a Casiwagi Las sandalias de animales Oh son bastante monas Gracias por Dedicar tu tiempo A encontrar esto por mí Puedes tener esto De agradecimiento Uh Armadura de luchador Eso es bueno Enséñame El caso es que me las quedo No me lo puedo creer Que esto estuviera Una bolsa De la suerte De año nuevo Puede que reconsidere Puede que tenga que reconsiderar Por ir a Esa tienda Oh no No te preocupes por mí Tal vez Te Pida O pregunte por ti Si necesito algo otra vez Me quedo las zapas Quedarse zapas es bueno Las zapas me las quedo encima Y son monas Son zapas de animales No veo por qué no Así que eso es bueno Y además me da el traje Lo cual es mejor ¿Sabes qué? Hubiera que cambiar las zapas Por el traje Cualquier día de la semana Pero si me quedo ambas cosas Es una misión un poco sin sentido Hubiera tenido más sentido que Pero es un arma Exclusiva Técnicamente La única forma de conseguirla Es por intercambio Es una guarrada Pero el caso es que Es el segundo premio Que le ha tocado Que es un traje para mí ¿Sabes qué? ¿Por qué no me dices A qué tienda vas? Porque en la tienda A la que voy normalmente Creo que se le han acabado Las movidas ¿Se le han acabado los trajes? ¿Hay más trajes? Vamos a decir Hay más trajes Oye ¿Tenéis trajes? Que no sé si hace cuánto Que no vengo Me gustaría introducirte Porque pregunto Un nuevo recibo Esta vez es el Nivel más alto De traje de Formal De gala En Japón El kimono ceremonial Sea mejor que no me subestimes Entregado Con el Tono Adecuado De amenaza Una frase Que funciona perfectamente Simplemente Impresionante El estilo es pa' morir Si soy reikosa Fasionista Esto pa' quien es Para Yukiko Sorprendiendo absolutamente a nadie ¿Cuántos kimonos tienes? Si se puede saber Porque tiene No salen aquí Pero tienes Tres o cuatro ¿Quieres equiparte el kimono? No veo ¿Por qué no? Era solo para Yukiko Fantástico Supongo Ea No me lo esperaba De hecho no sé si he llegado a ver El kimono este Yo nunca Pero vale ¿Qué teníamos que hacer? Quedar con la gente Gato Gato Y ahora que Por cierto Aquí en Eran 198.000 En qué mundo En qué clase de universo paralelo Infernal Nos hemos colado En el que me he gastado 198.000 de pasta Y no me he quejado De que me están sacando los cuartos De forma total y absolutamente injusta Ni me he dado cuenta Pero si lo llegas a ver No lo pago Que le den Gato Que no me ha visto Dice el hijo de la Toma un Pez grande ¿Dónde te has comido ya? Ya te lo has comido Eh O sea Lo suponía La trucha Eso le tiene que llenar Desgraciado El gato Que definitivamente No ha visto nunca Porque no eres familiar con él Se comió el pez Sin importarle absolutamente nada Miau Parece interesado en ti Tal vez deberías llamarle Por su nombre otra vez Esto es lo que me temía Esto es lo que me temía Por cierto ¿Con qué Personaje quedamos? Kanji Yosuke Aún no tiene su persona de 11 O Naoto Kanji Yosuke Naoto Puede que alguien más Y puede que alguien más Si no me acuerdo de alguien ¿Tenemos las personas de nivel 11 De todo el resto? De nivel 11 Por decirlo de alguna forma Las Terceras Evoluciones Dijevoluciones De persona O lo que fuera Técnicamente es la segunda Dijevolución Porque la forma inicial Sería la normal Lo que quiero decir Tal vez deberías llamarlo Por su nombre otra vez Minori-chan Era definitivamente Este nombre Probablemente Miau Ha respondido Dios Que folla Solo por si acaso Decides llamarle Por los otros nombres Minori-chan Miau Ha respondido Chidori-chan ¿Pero qué quiere decir esto? Parece que responde Cualquier nombre Que le llames ¿He acertado O no he acertado? Miras Profundamente En los ojos del gato Desconocido Que ya no es desconocido A estas alturas Tal vez puedas Transmitirle Tus sentimientos Decides tratar De llamarle Por su nombre Otra vez Mirándole a los ojos Minori-chan Creo que era este Puede 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 que no Ha respondido A tu llamada Pero deja de No es su nombre No es su nombre Es Midori A que sí Espérate Minori-chan Parece tan interesante En los peces Como siempre Decides ir a hablar Porque he spameado Ahora cuando sí Que ha cambiado La frase Decides Decírselo a la mujer En Okina Que buscaba Por Minori No, he acertado Era Minori-chan Vamos a Okina Naoto Unos y tres Naoto Sí Tal vez Puede Probablemente Nivel 10 Ya digo Ayer no hubo Técnicamente Alves tiempo Estoy mal de la garganta Se me ha pasado ya Pero no del todo Del todo Así que eso Pero bueno Si el juego Me quería engañar Con el puñetero gato Por si no Fuera ya Ha desarrollado Un odio Totalmente racional Y totalmente justificado Contra los gatos Nada más que pedir Muy exquisitos Además Un poco Tocaweber Ella se encontraba Minori-chan Honestamente Puede Le dice del gato Que ha visto En Samegawa Es ella Mi Minori-chan Haré que mi marido Conduzca para allá Mira que bien No tengo que llevarla a cuestas Hikari-chan Estará conmigo ¿Quién es Hikari-chan? Así que si empieza A maullar Creo que Minori-chan Vendrá Saldrá O vendrá para allá Muchas gracias Esto es para ti Como agradecimiento Uh, trajes No, espera Eso es una armadura Eh Ligeramente menos Entusiasmado Que antes Lo agradezco Y tal Me debes un guardián De mar Por cierto ¿Sabes qué? Médate la armadura Por donde te quepas No la quiero Es tan maravilloso Te gusta también, ¿verdad? ¿El qué? ¿El traje? Bueno, no es un traje Si fuera un traje Merecería la pena ¿Por una armadura? No ¿Sabes qué? No El próximo gato Que pierdas Pienso atropellarlo Con la moto Que conste Y luego echar para atrás Otra vez Para atropellarlo de vuelta Estúpidos gatos Nada más que fastidiar De verdad Ahora sí Naoto supongo No queda de verdad Nada más que hacer ¿Verdad? ¿Qué portadas son las pelis? Son parodias De movidas Creo Así en general Naoto Creo que tienes un nivel 10 Y definitivamente Vas a subir de nivel ¿Verdad? Tiene pinta de que sí Bajo la atenta mirada De Kashiwagi Que no es inquietante En absoluto Oh, anime-san ¿Tienes algún plan hoy? Oh, supongo que no Parece que Naoto Quiere quedar contigo Hay algo que quiero hablar contigo Ya que tienes la fortuna Tienes muchísima buena suerte Y va a aumentar la relación Gracias a Dios ¿Pasas la tarde con Naoto? Pues, fíjate que sí Ok Oh, eh, dispara ¿Qué? ¿Qué? Me dije a mí misma que Me hiciera la guay Cuando dijera eso Sí, te está saliendo Cojonudo Ah, 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 ah Tengo algo que quiero que tengas Así que Quiero ir a alguna parte Donde podamos estar solos Mi casa Ya no es Todo lo solitaria Que ha sido Hasta ahora Literalmente Dojima y Nanako Acaban de salir del hospital Así que creo que van a estar en casa Creo que literalmente Van a estar en casa Muy probablemente De hecho Casi te lo aseguro Naoto parece avergonzada Pero, oye Total De perdidos al río, ¿no? Tu habitación Fantástico ¿Tú no estabas sola en casa? ¿Tu abuelo no estaba Yo que sé De viaje internacional Resolviendo Crímenes internacionales Super guays Y estás literalmente sola en casa? ¿No hubiera sido más adecuado? No te voy a mentir Esto Puede ser Complicado Naoto está mirando Por los alrededores Interesada Ya veo Así que Aquí es donde vives Veo Muebles Por aquí y por allá Que no Encajan con tus gustos Puedo preguntarte Solo como curiosidad ¿Cuáles son mis gustos? Tú eres la detective Y honestamente Yo mirando al protagonista No tengo la más mínima idea Le gusta de todo Y a la vez nada Y a la vez no mete la mano A la televisión Pero bueno Estos son Arreglos temporales Por supuesto Jugando a la posición De tu televisión Regulando a la posición De tu televisión Regularmente Miras el canal De medianoche Desde ¿Es eso interesante? ¿Es eso tan interesante? ¿Por qué No te sientas? No puedo relajarme No puedo relajarme ¿Cómo? ¿Es eso tan interesante? ¿Por qué no te sientas? ¿O no puedo relajarme? Estando de pie Analizando todas mis cosas ¿Quieres ver mi colección De muñecos De Frost Y Mokoi Por algún motivo? ¿Quieres hacerlo dentro De la televisión? Se vuelve a caer ¿Qué haremos? Literalmente Adachi tiró a una A través de una televisión Igual de grande que esta Puede que fuera El mismo modelo ¿Es eso tan interesante? ¿Por qué no te sientas? Copón Y no puedo relajarme ¿Sabes qué? Siéntate joder Me estás angustiando Oh, por supuesto Ahí Señalando No al lado De donde está El protagonista Sino Encima del propio protagonista No sería la primera vez Eso es Un poco cerca Va a ser complicado Si no puedes Por lo menos No, tú estás Sonrojada Esto va a llevar Su tiempo Igual que su enlace Social en general Que hemos tardado El que más De todas formas Lo siento por Colarme así Quería Darte algo Yo he hecho esto Yo he hecho esto Por favor, acéptalo Su tono de voz No indica que esté avergonzada Pero ok Has obtenido Una placa detective Que fácil es entrar en el cuerpo De verdad Y espero que sí sea un doble sentido No he He hecho nada como esto en algún tiempo Si hubiera estado de vuelta En las residencias Y lo ganes Se supone Podría haber añadido Una cámara Y un Sería como Joder Un comunicador Un intercomunicador Oh, pero brilla Me he hecho una A juego Ajá No te rías No digas que es estúpido O infantil Vale Hablamos de ¿Llevas esposas? Encima Totalmente No relacionado Solo por saberlo Daste las esposas ¿Verdad? Daste las esposas Venga, no mientas El título de detective Se convirtió en una carga Para mí Pensaba que no tenía Ninguna otra No tenía nada más Digamos, aparte de mi yo detective Pero me ha dado una razón Para ser Como ni adulto Ni hombre Pero me ha dado Una razón Para ser No como un adulto Ni como un hombre Senpai Estar contigo Me sentí que está Porcuyosa de ser una detective Sigo pensando Que no has hecho El trabajo más estelar De detective Del mundo Pero O sea Te has saltado detalles Todas las veces Es el problema Cuando quieren meter Un personaje Detective Que es Super guay De Es un genio Básicamente En el mejor sentido De la palabra De que es Mucho más inteligente De lo que debería Para su edad Pero Y todo eso Pero si Como los juegos En general Japoneses No solamente japoneses Pero Muy exageradamente Los japoneses Tienen que meter Giros de guión A casco porro El personaje Detectives Se vuelve Inútil Totalmente Porque tienen que Se sienten obligados A meter esos giros De guión Y entonces Tiene que ser Algún detalle Que se le tiene que saltar Así que los detectives En estas movidas Siempre son Ahí están No sé Me sentía Por fin me siento Como si Estaba Orgullosa De ser detective Y Al final Te has sentado ¿Encuentras El tono De mi voz Extraño? No Tenía El volumen Muy subido Así que Sí Ah no ¿Estás hablando Como siempre? Lo que prefieras Lo prefiero Más alto A ser posible Chirriante De esto Que cuando pones Una copa delante Explote Así que Si puedes conseguir eso Tenemos un trato Que pegues Un chillo Tan agudo Que los perros Del barrio Empiecen a ladrar Y Simplemente eso Lo que prefieras O me gusta Me gustaría Un tono más Agudo Más femenino Y tal Es como No Literalmente No me gusta Como eres Quiero que cambies Eso parece Adecuado Aunque Si puedes hacerlo De explotar Vasos Y todo eso Y copas Estoy totalmente A bordo Me gusta más Agudo Ya veo Ya veo Lo intentaré No 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 ¿Cómo? ¿Qué te parece esto? Es bastante Vergonzoso Si estás Forzándote A cambiar Realmente Merece la pena Es realmente Vergonzoso Pero nunca pensé que Me acostumbraría A sonar así La gente cambia Supongo No es raro Vuelve al tono Anterior Supongo que Me acostumbraré A gustarme A mí misma El problema Es que en la siguiente Escena Probablemente Vuelvas a hablar Como siempre Pero Vale Naoto Sonríe Gentilmente Oh es verdad Si Evolucionas Persona La fuerte Voluntad De Naoto De hacer Lo que le Digamos Nosotros Y realmente No toma Decisión Por sí Misma Aunque Va a dar Igual Porque en la siguiente Escena Seguramente Vuelva a sonar Como sonaba Antes Le permitió Aceptar Y Superar Sus Debilidades Salvo que En la siguiente Escena Probablemente Vuelva a sonar Como siempre Y ha despertado El auténtico Poder de su Corazón Ah Y su persona Ha crecido Al contrario Que ella Que tanto Quería ser Adulta Al principio Pero luego No La persona Ha renacido Como Se quiere Sukuna Hino Sukuna Hikon Algún día Conseguiré Aprendérmelo Se ha transfigurado En Yad Eso Naoto Tus personas Y yo Nos llevamos Mal No sé Por qué Este potencial Todavía estaba Oculto Dentro mío Es raro Es raro De verdad Vuelve a hablar Con el tono De antes Raro No estaba Considerando Las cosas Que Debería La gente A quien Les importo Además De mi propio Yo La detective La niña La mujer El yo Que existía Antes que ellos Yo soy Solamente Simplemente Yo misma Estoy contenta De haberte Conocido Claro que sí Número 5 Sientes El amor Apasionado De Naoto Sientes Un fuerte Vínculo Entre tú Y Naoto Como de fuerte Y Como de esposa Dos ¿Eh? Saca las esposas Venga Ya lo has oído Fuerte vínculo Solo puede significar Una cosa ¿A dónde nos esposamos? En el futón Tiene que ser raro Tú eres yo Yo soy tú Has establecido Un vínculo genuino Si tú lo dices Ahora tienes La habilidad Para crear Norn La mejor arcana De la fortuna No sé qué hace Ya lo comprobaremos Supongo Enlazo social De Naoto Sirogane Has llegado A su máximo nivel Has Dominado Enlazo social De Naoto Sirogane Fortuna 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 Y hemos creado Otro vínculo Que no puede ser roto Como las esposas Probablemente Después de Dominar Podemos fusionar Norn El dios Del destino Y su persona Se ha visto afectada También Y así podremos ver La imagen de la persona ¿Qué eres tú? Eres como una especie De De Salvo por el casco espacial Invigorar Tres Vaya mierda De habilidad Vaya Tonte Vaya Gilipollez Ni siquiera lo voy a cambiar Es una tontería Siete SP Después de la batalla Vaya mamarrachada Espero que tu nivel once Sea mejor No te voy a mentir Estás bastante cerca El último samuro He caído Mentira Aún hay más tías Que nos podemos Haber tirado Está la de la frente Creo que ya Le podemos poner Una peluca Al de deporte Yo que sé No estoy segura De cómo ponerlo No es realmente La traducción adecuada Pero también es válida Porque está hablando De las esposas Probablemente ¿Cómo se pone esto? El puzzle de mis emociones Ya ha sido resuelto Pero El puzzle de cómo apretar Las esposas Es un poco raro ¿La llave de las esposas Las tienes? Te amo Claro que sí Naoto Yoti también Muchísimo Tiene ahí una lista En la mano Uno Dos Así Con los nombres Porque se acuerda De los números Solamente Pasas un buen rato Con Naoto Y recordaba El nivel 10 Distinto Porque ahora que lo pienso Me estaba confundiendo Con El evento Navideño De Naoto Que supongo Que es un buen momento Para decir cómo era Porque es imposible Verlo ya Porque Navidad Se ha pasado ya Pero si hacías El evento Navideño Evidentemente Habiendo completado Enlace social Antes de Navidad Lo cual Es ligeramente difícil Porque Naoto Es la última En llegar No hay mucho tiempo Para hacerlo En el evento Navideño Se ponía Es como Quiere Solamente Para tus ojos Y se pone el traje Y creo que te dan El traje Por cierto Femenino De O sea El traje De clase Normal El traje De invierno Técnicamente Creo que es De clase Pero el de tía De Yasogami Copón Para Naoto Y se lo pone Y es como Uy Esto se supone Que es muy especial Has tenido que llegar A nivel 10 Y has tenido que hacer El evento navideño Y sin embargo Te pones trajes De mamarracha Cuando te lo pidan Las mamorras Lo cual A lo mejor En el juego Original Es como Un gran evento Que es Uy Dios Que cosa más rara Naoto vestida de tía Sin embargo En Persona 4 Golden Es Raro Porque te he visto Vestida de gatica Te he visto Vestida de yo no sé Qué más Tontunas Esto es No es nada Esto es Esto es peor Honestamente Ha oscurecido Así que acompañas A Naoto a su casa Y esto lo confundía Con su nivel 10 Pero es distinto Definitivamente Y me he acordado Que es Que era En navidad